¿Qué es el Museo de Arte de Ciudad Juárez? La experiencia del lago, aunque sea tortuoso, hace del museo una experiencia agradable, más que una experiencia exclusivamente dedicada a la contemplación del arte, sino a la contemplación del espacio. La charla que habíamos preparado para hoy la intitulamos Compartiendo Experiencias y Compartiendo Otras Formas de Entender la Curaduría, que es esta figura que se ha alzado, sobre todo a partir de mitad del siglo XX, como una figura fundamental para la operatividad del arte, sobre todo de las artes visuales. Esta figura que, de alguna manera, construye y le da sentido a una posibilidad de lectura del arte desde la experiencia ensayística del autor como un constructor de narrativas en torno a la figura de un artista o a la figura de varios artistas. Muchos escritos sobre el rol que juega en los museos y en la ingeniería de la promoción del arte, de la circulación de la obra de arte, la figura del curador. Una figura que, evidentemente, tiene como principio una práctica más que una carrera en las ciencias sociales como podría ser la del historiador del arte, inclusive la del crítico. El curador, como insisto, hace más un ejercicio que es una práctica asociada a la exhibición como final de su recorrido en el ámbito de la circulación de obras de arte. La verdad es que la figura del curador ha cambiado y la figura del curador se ha movido de esa especie de pedestal que generó tantos recelos durante muchos años en la historia del arte, sobre todo en ciertos ámbitos de la producción artística. En los años 70, por ejemplo, la figura del curador era una figura ciertamente incómoda. Hay una tradición romántica, ¿no?, asociada a la creación artística que suponía que el artista, el creador, era uno e indivisible, ¿no? Era una figura un poco divina, ¿no? Yo soy el artista, yo invento todas estas cosas, no va a venir otra persona a sustituirme en la proyección de mi trabajo, ¿no? Esa era un poquito esa situación. Eso sucedía muchísimo en los ámbitos, por ejemplo, de los pintores, ¿no? Por ejemplo, en esta exposición es muy interesante eso que estoy diciendo. Por ejemplo, a mí me reveló Carla Rippey una situación que me pareció verdaderamente sorprendente. Y es que ella me dijo en el proceso de hacer esta exposición, yo solo he tenido la oportunidad de dialogar con dos curadores en toda mi vida. Uno fue Oliver de Broas y otro fuiste tú. Y eso da pie, no por mí, yo por azar, esto da pie a pensar cómo esa figura verdaderamente no era una figura tan presente en la dinámica de las exposiciones. Ahorita sí. Y, como dije anteriormente, es una figura que generó muchísimos recelos y muchísimas, vamos a decir así, antipatías, ¿no? El curador se alzaba como una figura con cierto poder de selección, ¿no? No, tú sí te voy a ubicar en el espacio positivo y te voy a dar la oportunidad de tener una fortuna crítica como artista y tú no, ¿no? Entonces, esa situación generaba, evidentemente, una especie de incomodidad, ¿no? En ciertos ámbitos. Pero, efectivamente, eso ha pasado ya. El curador se... O la práctica curatorial es muy interesante dar esta especie de precisión ha devenido la forma más eficiente, inclusive, de establecer diseños de exposiciones, programaciones de exposiciones. Y esa figura se ha hecho muchísimo más elusiva y muchísimo más presente. Ahorita se habla, por ejemplo, de curaduría pedagógica, ¿no? Que es esta forma de... Ahí voy a lo que a mí me parece es la definición más acertada de la figura curatorial, es la figura de mediación, ¿no? Es decir, una figura que permite que artistas o contenidos de un museo se manifiesten, se proyecten, alcancen públicos, en fin, se genere una actividad mucho más dinámica en el museo, ¿no? Es muy importante entender, y eso es algo que a veces se nos olvida cuando estamos hablando de curaduría como una especie como de herramienta así de primera mano, que somos curadores, hay que ser la curaduría, hay que proyectar la cuadrada, hay que ser la curaduría, es decir... Y es que la curaduría surge efectivamente como una forma de dinamizar la práctica expositiva, de dinamizar la institución museo, ¿no? Los museos hasta los años 50, y eso es un momento realmente de crisis doble, eran unos, como decía Adorno, haciendo una especie de paralelismo, los museos eran unos mausoleos, ¿no? Los museos eran esas pinacotecas a las cuales no se movía un cuadro en muchísimo tiempo, ¿no? La gente iba al museo y la verdad, ibas a ver el cuadro, y si ibas 20 años después, estaba el mismo cuadro, en el mismo sitio, y decía, ¿qué pasó acá? No ha pasado nada, ¿no? La historia le pasaba de lado a los museos, y los museos empezaron a entrar en una crisis porque efectivamente la creación ya empezaba a manifestarse desde otro lugar, ¿no? No era la creación que estaba en la proyección de una imagen o en la construcción de una imagen, sino en un aparato muchísimo más crítico con el público, en un arte que se desplegaba hacia la calle, en una experiencia del arte que no era contemplativa, sino era una experiencia reflexiva, es decir, en el surgimiento de eso que cambió, pues, el desarrollo de la historia del arte hasta ese momento, que fue el arte conceptual, ¿no? Los conceptualismos que hicieron, bueno, los conceptualismos lo que hicieron fue forzar a los museos y a sus intérpretes, léanse hasta ese momento, historiadores del arte, comisarios, que es una forma latina, hispanizada, de hablar de curaduría, empezaron a forzarlos a lograr una interpretación mayor. Es decir, el público necesitaba herramientas de comprensión a lo que estaba viendo en ese momento, ¿no? Hay un caso muy histórico que fue una exposición que organizó el Moderna Muset con un artista que se llamó, esta precisamente, se las voy a poner, que es Niki de Sanfala. Niki de Sanfala, perdón, se lo voy a poner más amplio que... ¡Wow! Ahí se ve mejor. Esta señorita que está disparando ahí, quiso hacer una obra de participación y construyó en el Moderna Muset una gran muñeca, gigantesca muñeca, que se llamaba Henn, a la cual el público entraba por la vagina y salía por la cabeza, ¿no? Y adentro sucedían una serie de experiencias. Ese fue un momento de parteaguas porque verdaderamente hasta ese momento el museo era un lugar de contemplación, como esta exposición en la que estamos ahorita. Eso forzó a que el director de ese museo, que era una figura histórica muy importante, que se llamaba Pontus Hulten, que además fue el primer curador de la primera exposición de arte cinético de la historia del arte, que lo hizo una galería francesa que se llama Denis René, empezar a entender que el museo había cambiado, que la experiencia del público había cambiado, que la sensibilidad de la gente había cambiado en relación al arte y que necesitaban figuras de mediación, es decir, intérpretes, es decir, unas figuras que entendieran a la obra de arte y entendieran el público y que lograran una conexión en el espacio del museo. Entonces, bueno, el curador comenzó a trabajar como un intérprete de todas estas prácticas no representacionales de un arte que no estaba soportado sobre la imagen, sino en la reflexión, en la concepción de una idea, en la materialización inclusive no objetual de esa idea y empezar a hacer del museo un espacio más vivo. Los artistas empezaron, como dije anteriormente, a trasladarse a la calle. Recuerden, por ejemplo, un famosísimo grupo que se llamó el Group de Recherche de Arvisuel, el Graf, que no hacía otra cosa sino experiencias de arte en la calle. La gente salía y de repente veía una escultura en la acera del frente de su casa donde podía caminar sobre un espacio inestable. La gente, por supuesto, se lo tomaba a broma, los artistas también se lo tomaban a broma, pero era una forma de dirigir la mirada y la sensibilidad y la interpretación de fenómenos ópticos o ápticos, como bien podría funcionar esa palabra en este caso, es decir, sensoriales, sensitivos, que no pasaban por los principios de contemplación de la belleza, de la imagen visual. Eso es casi como contradictorio a lo que está a mi espalda, pero efectivamente el arte tampoco es una experiencia unidireccional que va en un solo sentido, es decir, también se regresa a la imagen como es este caso. Tiene alguna pertinencia o no en ciertos contextos del arte, quizás aquí en el arte contemporáneo latinoamericano. Pero yo no tengo como obligación, como curador de constatar hechos y situaciones, sobre todo porque yo estoy trabajando en ciertos contextos como el de esta exposición o el de estos ejemplos que les voy a poner a partir de la comprensión del objeto artístico, de la sensibilidad y de unas ciertas relaciones que a mí me parecen interesantes de establecer. Por ejemplo, en esta exposición que traigo como ejemplo de esto que estoy diciendo, de la práctica curatorial como una práctica ensayística, yo quise hablar sobre el arte latinoamericano desde conceptos de visibilidad e invisibilidad, de lo opaco y lo cristalino, ¿no? Que son estas, vamos a decir así, ideas, estos topos relacionados con un cierto formalismo que tiene el arte, ¿no? Es decir, si yo veo esta pieza del artista brasileño Valtercio Caldas, nosotros vemos que esto está atravesado de un cristal y que establece relaciones con estos dos objetos que están aquí a partir de una idea de la pintura que él maneja, que es la idea de la pintura como un espacio de transparencia, ¿no? Entonces, esto que ustedes ven aquí son dos bodegones y en este cristal hay unos puntos rojos que establecen unos puntos, unos ejes imaginarios de relaciones en el objeto artístico. A mí me pareció un concepto interesante de analizar, ¿no? De cómo los artistas latinoamericanos trabajan a partir de conceptos o estos artistas que yo escogí trabajan a partir de conceptos relacionados con eso, con la experiencia de la transparencia y la opacidad. Entonces, yo hice una especie de núcleos donde planteaba ese tipo de situaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, estoy planteando efectivamente temas de opacidad y transparencia. En esa pieza, por ejemplo, que está aquí, hay un cono de visión invertido que es, en realidad, un cono de acrílico transparente y que tiene que ver con la altura del artista que, ay, perdón, que es como el cono de visión del cual parte esa idea de la perspectiva del renacimiento de Paulo Uccello que dice de la perspectiva o que dolce cosa, o que cosa tan dulce y que él representaba con ese lugar de visión que es efectivamente el de la construcción del cuadro y estos objetos opacos absolutamente que este es un libro del artista brasileño Fernando Gómez que es un libro cerrado donde envuelto en una gasa transparente que efectivamente con el tiempo se va oscureciendo y se va haciendo opaco y estas gotas de lluvia de la edad catunda que son unas pinturas verdaderamente raras muy opacas muy en ese sentido entonces de alguna manera yo empecé a establecer en esta exposición que hice hace muchos años así que disculpen la vamos a decir así la la obviedad y la la simpleza de esto porque dice hace mucho tiempo era muy joven estaba comenzando mis pininos en la cura pero si efectivamente empieza uno a establecer relaciones entre las obras una especie de diálogo entre ellas y ahí está efectivamente quizás en esencia el trabajo del curador es decir como ofrecer al espectador unos objetos en el espacio cuyas relaciones establezcan unos paralelismos unas constelaciones de sentido del cual pueda el propio espectador sacar sus conclusiones en relación a mi perspectiva sobre eso o no pero sobre todo las obras de arte se ayudan entre ellas a hacerse más comunicables es decir si yo pongo voy a poner un ejemplo distinto más por ejemplo en este caso si yo pongo esta escultura que ustedes ven en el piso frente a la pintura que está en el fondo a esa correspondencia que se establecen aquí tiene que decir algo una de las cosas que a mi me interesaba no sé si lo logré es que esa obra que ustedes ven en el piso es de una artista dominicana que se llama Quisqueya Enrique y la pintura que está en la pared es de una artista brasileña que se llama Beatriz Millaces y ambas de alguna manera estaban trabajando las tradiciones de su país el cuadro de Beatriz Millaces es un cuadro sobre el carnaval y sobre la tradición del el como se llama de los bordados del ¿cómo se llama? bordados ¿no? de bordar de bordar de las mujeres brasileñas de Bahía ¿no? que llevan estos grandes vestidos todos bordados blancos y esas formas de colores son unos colores de esa especie de tradición brasileña del arte muy festivo muy muy colorido muy ligado a la modernidad brasileña que es efectivamente una explosión de color y la pieza de Quisqueya Enrique es una experiencia en principio muy curiosa de un paseo que ella hace sin ningún tipo de orientación es decir ella salió a las paradas de autobuses de República Dominicana y hay una tradición muy bella en República Dominicana que en las paradas de autobuses trenzan con como con esos plásticos como que hacen las sillas a Acapulco los retrovisores el volante del coche el ¿cómo se llama? la guantera todo lo trenza de colores entonces los camiones son una explosión de color impresionante entonces ella fue dejando estos grandes tubos de PVC en cada estación a donde iba parado y le decía a los que están ahí diciendo déjeme este tubo y después hizo el viaje inverso y recogió esos tubos bueno al final ella no sabía qué hacer con esos tubos de colores y dijo bueno y esta tontería que acabo de hacer pa' qué acabo de llevar esos tubos de colores pero le pareció interesante era bello y le recordó el juego de los palitos chinos pero también le recordó otra cosa una obra de un artista conceptual que se llama Robert Smithson que hizo un un pequeño dibujo croquis que se llama A heap of Language es una pila de lenguajes es como una montaña de textos pero no sabía resolverlo en el espacio y cuando yo vi la obra le dije tú lo que tienes que hacer es tirar eso siguiendo la idea de Robert Smithson de una montaña y de los palitos chinos y efectivamente eso fue lo que hicimos bueno aquí tienen otra vista de esas mismas relaciones de obra que establecí también con esta obra de Luciano Figuereido que es un artista brasileño que fue el asistente durante muchos años de Elio Oiticica ese gran artista contemporáneo brasileño y efectivamente toda la influencia de Oiticica está en esa pieza que es otra tradición brasileña no pero no tengo que hacer es encontrar el asistente Gracias por ver el video.